...que se siente. Lleva la pelota a zona de peligro. Y se viene, le pega, le pega. Ahí está la pelota de cualquiera. Ha tapado muy bien esa pelota. Se escapa la pelota, está de enorme el arquero. Buena pelota, la arregla, la va a dominar. Ahí va a tener el empate. Buena jump que le metió la pelota. Me parece que el entrenador... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!